Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Marian Zvig, he sido invitada por la dirección del MAP, del Museo de Arte Popular José Hernández, de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en el marco del Salón de Arte Textil en pequeño y mediano formato, en su edición número 16. Por supuesto, este año el salón es un salón virtual, todos ustedes pueden acceder a ver el material de las obras seleccionadas en la página del museo. Y hoy estamos aquí reunidos compartiendo esta mesa redonda con María Ortega, de España, y con Juan Ojea, argentino residente en Brasil. Y la idea es conversar con todos ustedes, y sobre todo con ellos, sobre las tendencias del arte textil en Iberoamérica. Por eso estamos encantados de tenerlos hoy a ustedes dos con nosotros, para poder tener un panorama de lo que está pasando en el arte textil, en España, en Brasil. Siempre es bueno tener noticias de primera mano y sobre todo conocer la opinión y los criterios de artistas y gestores de arte tan activos y tan importantes para nosotros como son María Ortega y Juan Ojea. Así que, bienvenidos a ambos. La verdad es que yo tenía preparado aquí un material para leer sobre cada uno de ustedes, pero me parece que va a ser mucho mejor que cada uno se presente, nos cuenten quiénes son, para los que no los conocen, y conversemos sobre esta temática que es tan cara para todos nosotros, los que practicamos, admiramos y vivimos haciendo arte textil. María, bienvenida. Adelante, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, María. Y, bueno, muchas gracias al Museo por invitarme a este programa de charlas. Bueno, yo soy María Ortega, vivo en España, soy artista multidisciplinar, pero vinculada y me especialicé en el arte textil y, bueno, y también llevo también soy gestora cultural. Paralelamente, compartí mi carrera profesional en el arte textil con la gestión cultural, pero siempre vinculada con el Fiverr Art o arte textil contemporáneo. Bien. Contanos un poco más, María, sobre vos, a qué te dedicas, cuáles son tus intereses, cómo has llegado al arte textil y cuál es tu visión de lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Bueno, pues yo era diseñadora, estudié diseño y entonces por eso tengo una vinculación muy fuerte con el textil. Y en un momento de mi vida decidimos, mi familia, trasladarnos a Londres, donde encontré y donde estudié Bellas Artes y me especialicé, estudié fotografía, grabado, escultura y conocí el arte textil contemporáneo. Entonces allí terminé mis estudios y entonces regresé a España y empecé a fusionar pues todas las técnicas del grabado, la fotografía, la escultura y el textil. Y entonces empecé toda mi carrera como por así decirlo profesional, presentándome a concursos, a ferias. Pero claro, cuando llegué a España yo quería contactar con otros artistas que también estuvieran trabajando con el textil y la verdad que el panorama fue pues muy desolador, ¿por qué? Porque los artistas que en los años 60 y 70 y 80 trabajaban el textil pues se habían, habían desaparecido, ya no trabajaban tanto, el arte aquí se consideraba como que ya no era, o sea, se consideraba como un arte menor. Entonces pues me quedé un poco así y entonces empecé a buscar compañeros y artistas que trabajasen también el textil. Y entonces empecé a presentarme en mi carrera como artista aquí en España y luego empecé a encontrar artistas que eran artistas visuales pero que de alguna forma trabajaban con los materiales, utilizaban los materiales textiles. Entonces presentando mi obra a una de las galerías más importantes de grabado en España, me preguntó, porque claro, al presentar mis obras textiles me preguntó que claro, que yo estaba especializada en arte textil y entonces me dijo, ¿qué es el arte textil? Me dijo, el tapiz y entonces yo me quedé así y dije, no, es solo el tapiz, o sea, hay infinidad de técnicas, de materiales, de lenguajes y de formas de expresión. Y entonces pues ahí me surgió el, saltó un poco la chispa de la gestión. O sea, ahí es donde me di cuenta que tenía que acercar todo lo que yo conocía a nivel internacional lo tenía que traer a España. Y pues conocía, yo me volví con una revista que era Fiber Art, que yo creo que todo el mundo que está en el arte textil conocía a Fiber Art y Textil Forum, donde veías todos los programas y todas las bienales, exposiciones que se hacían a nivel mundial. Y ahí pues conocí a la organización World Textil Art y en el año 2006 participé en su bienal, que quedé finalista en Costa Rica. Y hablando con Pilar, le comenté mi interés por hacer la bienal en España. En esa época aquí me costaba muchísimo porque la gente no lo entendía, las instituciones, no había tantos artistas. Y entonces pues empecé a hacer, para traer el gran evento, empecé a hacer proyectos pequeños. Y entonces empecé toda mi carrera con la gestión y empecé con Fiber Future, bueno, empecé con Fibras 08 y 09, que fuimos siete nacionales y siete internacionales, donde había muchas argentinas, Costa Rica, Colombia, con la organización. Vuelta a instalar y luego pues fui desencadenando exposición tras exposición, porque claro, seguí con el arte textil japonés, porque Japón la verdad que es un gran referente y es una forma fantástica de presentar de una forma diferente el arte textil. Y entonces... ¿Cómo sentías en España la recepción de toda esta actividad que vos querías generar desde el textil? ¿Tenías que luchar, tenías que explicar, tenías que hacerte un lugar a codazos o era algo más abierto? La verdad que yo cuando he participado en ferias nacionales, por así decirlo, en Estampa y otras ferias con grabados hechos en textil, la verdad que la gente lo aceptaba, o sea, no entendía que era el arte textil, pero veían que lo único que diferencia es el material, nada más, porque en realidad tú estás exponiendo una obra de arte, lo único que está hecho es material. A nivel de artista, con las galerías me costaba un poquito el que entendieran de dónde yo venía de este movimiento. Y las instituciones, pues la verdad que al principio costó muchísimo y siempre un poco te destinaban a, no, esto es textil, pues el museo del traje, ¿entiendes? Porque a lo mejor otras instituciones contemporáneas, pues tú le presentabas un proyecto textil y como que no lo encajaban. Entonces, bueno, Fibra 08, la verdad que lo presentamos en el museo del traje y tuvo un éxito brutal, o sea, vinieron de todas las, bueno, es que impresionante. O sea, que la verdad que la comunidad... Pero no en el museo del traje. Claro. No en el museo del traje. No en el museo del traje, exactamente. Sí, porque a otras instituciones les costaba lo que es entender, incluso cuando he presentado proyectos al Ministerio de Cultura, a la Dirección de Cultura, siempre decían, ah, pues muy bien, puede encajar en, sabes, siempre te iban a ciertos museos que no te ponían, por ejemplo, en un museo más de arte contemporáneo, o sea, ellos te iban como un poco, pues, destinando para, pero bueno, la verdad... Para encajar en algún huequito donde esto pudiera tener algún sentido, porque era difícil encontrarle el lugar, ¿verdad? Pues sí, pero bueno, es que fue tanto el éxito que tuvimos con Fibra 08, que luego itineramos 09 por espacios culturales de Caja Madrid, fue tanto el éxito, que es que, la verdad que es que fue como si dijéramos el despegue. Todavía aquí en España, en las ferias o en las galerías, no había tantos artistas como actualmente hay. Pero bueno, fue... ¿Y en qué año fue este evento, María? ¿Qué? ¿En qué año fue este evento? ¿En el 2008? ¿2008? 2008, 2008, que luego fue en el 2009. Y entonces, luego, cuando terminé este proyecto, pensé en decir Japón, ¿sabes? Y entonces preparé, hice una propuesta a Suganejara, que bueno, que participó en Costa Rica y la verdad que participó también en Fibra Fitcher, y preparamos un proyecto que se llamaba The Nature Spirit. Entonces nos pilló el tsunami, porque pedimos los fondos a la Japan Foundation, conseguimos los fondos a la Japan Foundation, y de repente llegó un tsunami. O sea, como una pandemia ahora. Pero bueno, al cabo de dos semanas recibí un correo de todos estamos bien y seguimos adelante. Y entonces lo hicimos en el 2011, y lo hicimos en conmemoración del tsunami y esas cosas. O sea, que fue luego cuando empezaba el año dual, o sea, que la verdad que... Y luego fueron desencadenándose proyectos y proyectos, y todos han tenido una verdadera acogida en España. O sea, fantástica. O sea, todos los proyectos que se han hecho, la verdad que la acogida del público... O sea, yo me acuerdo una vez que estaba en una conferencia, o sea, que vino un artista muy conocido, y entonces se equivocó de día, y venía a dar la conferencia de una persona que nos iba a hablar sobre los haikus. Y entonces se equivocó, y vino un día antes. Y entonces, claro, vio que estaba cerrado en la conferencia, y entonces se bajó a la exposición. Y entonces estuvo viendo la exposición, y al día siguiente volví a la conferencia. Entonces me paró y me dijo que se había tirado toda la noche en vela buscando en las páginas web de todos los japoneses, porque no podía concebir todas las maravillosas obras que había visto. Entonces, claro, en la web teníamos todas las webs de todos los japoneses, que si no hubiera estado allí en el catálogo y abierto al público, no lo hubiera este señor encontrado en la vida. Y entonces se le abrió un mundo que no se lo esperaba. O sea, y entonces, claro, es así. O sea, la gente es muy receptiva al final. Aunque tenemos muchísimas barreras para llegar o para hacer este tipo de proyectos, al final la conexión con el público es tan fuerte, porque el destil es como si dijéramos es nuestra segunda piel. Te despierta un sentimiento y unas sensaciones y otro sentido. Entonces, claro, la gente, y la verdad que conecta mucho con el público. Y la verdad que poco a poco en España se ha ido empezando. Claro, date cuenta que al no conocer el problema, que es el desconocimiento. Entonces, al principio, hace 20 años, no existía internet, no existían las redes de interés. No existía nada, ni web, ni nada. ¿Qué pasa? Que poco a poco se han ido metiendo en exposiciones, galerías internacionales y ferias. Han apostado por artistas que trabajan el destil. Y entonces, poco a poco, los artistas han podido conocer la posibilidad que tienen las... Conocer y conocerse, digamos, conocerse entre los mismos artistas textiles. Vamos a darle lugar un ratito a Juan, por favor. Gracias, María. Vamos a continuar. Juan, adelante, por favor. Queremos que te presentes, que las personas que están compartiendo con nosotros conozcan un poco de tu trayectoria y nos cuentes un poco el comparativo, ¿no? Entre lo que nos está compartiendo María con tu visión sobre lo que está pasando en Brasil. Sí. Bueno, yo comencé a tejer en Argentina, ahí por el 74. Mi maestra fue Ana Fos, que es una tapicista argentina, es una querida. Y en aquella época había esas vacas sagradas, que eran Nora Correa, Gracia Cthulhu. Llegué hasta Luis Negrotti y de ahí en adelante, en el 76, llegó una gente mala y me fui. Y, bueno, entonces, y en Brasil, bueno, entonces prácticamente toda mi vida profesional fue en Brasil, ¿no? También llegué, había una trienal de tapicería en el Museo de Arte Moderno, en la época se llamaba tapicería, ahora se llama arte textil, en fin. Tal vez la palabra tapicería quede un poco corta para el salto que ha dado en los años 60, 70. Pero, en fin. Bueno, ahí participé, fui seleccionado en la trienal esta del Museo de Arte Moderno, en fin. Y así fui produciendo y tanto es que la siguiente trienal la organizamos junto con Eva, Norberto Nicola y yo, entera. Y a partir de ahí comencé un poco con ese lado gestión que es relativamente conflictivo, María, lo debe tener bien claro. La dificultad de colocar energía en un... La gestión consume, consume mucho. Entonces, tu trabajo también se va evaporando, en fin. Entonces, cómo administrar eso es lo difícil. Y, bueno, en fin. Y así, diversas. Hubo una época que fue el auge de la tapicería, que fueron los 60, 70 y tal vez un poco de los 80, que fue donde la palabra tapicería quedó chica y se salió del muro y se ganó el mundo y se transformó en escultura y la escultura se transformó en instalación y así vamos. En este momento yo me pregunto un poco para dónde vamos. No lo tengo claro. Estoy tentando con las antenas así captar para dónde estamos yendo. En primera instancia la tapicería de la época áurea tenía una característica muy fuerte que era lo monumental. El ejemplo más claro es Magdalena Vakanovitz, Yagoda, en fin, todo el mundo. Inclusive, entonces, bueno, la tapicería se transformó en una cosa cada vez más leve, más liviana. Está bien, hay problemas de transporte, hay problemas de, en fin. Pero como que se perdió un poco un cierto eje. Va tomando características, por ejemplo, el bordado es una cosa que tomó una fuerza muy grande en los últimos años. Sea bordado sobre tela, sobre papel, sobre el soporte que quiera, fotografías, en fin. Hay diversas, ahora, lo importante de ese mundo del textil, arte textil, es que es medio cualquier cosa, como el arte contemporáneo también. Entonces, yo estoy medio cansado de llenar museos con camiones de tierra. Qué sé yo, ese... Juan, ¿qué podríamos, qué nos podrías decir que fuera tu visión específica sobre lo que pasa con el textil en Brasil, lo que fue pasando y cómo en algún punto el cruce con la artesanía puede haber creado en algún momento algún tipo de conflicto o de enriquecimiento? Sí, no, no sé, me parece que el conflicto es que la visión del arte textil siempre fue artesanal, digamos, por eso fue considerado arte menor durante muchos años, era una reproducción de la pintura, en fin. Y llegó una hora en que el textil encontró su propio lenguaje, se separó, antiguamente el tema era la batalla de no sé qué, el paseo de la princesa, no sé por dónde, llegó un momento en que el tema se transforma en el propio material, la tensión, la torsión de las fibras, el material en sí, no solamente en el textil, en la pintura también, esas masas de tinta con espátula, en fin, en la procura de una esencia y eso todo el mundo, no me estoy refiriendo específicamente a lo textil, el mundo entero. ¿Hoy la esencia del textil es la materia? No, no, no sé, digamos, la esencia del textil es, yo me imagino una sala blanca con una hebra de hilo, una fibra en el medio, en cuanto pones dos, se enroscan y ya se forma un hilo y ahí volvemos para atrás, digamos, la esencia está bien, lindo la esencia, como la pintura y si pinto todo, ahí viene una bienal con tres telas negras y si no pinto nada, en fin, está bien, ahora vamos a trabajar, vamos a trabajar porque es importante el oficio, el oficio, el lado artesanal del oficio es importante inclusive en la pintura, llamemos así por ser el carro jefe de las fine arts. Los conceptuales se te tirarían así ahora a la yugular cuando planteamos esta cuestión de la importancia del oficio. No, porque casualmente muchos curadores si tú percebes son formados en humanas, en filosofía y letras, en cosas y utilizan una materia que son obras para hacer su tesis. Es como un crítico, un crítico agarra una obra y la usa de materia prima para construir una narrativa que en verdad es una obra de ficción. Tú puedes hacer una crítica maravillosa de una obra terrible o contrario, una crítica terrible. En fin, es literatura. El problema es que los críticos, ya no existen más críticos casi. Los críticos se transforman, ¿viste? Eran artistas, eran artistas. Y el problema a veces con las curas. Volviendo al tema del oficio, me parece muy interesante que nos metamos en esta cuestión y quiero también escuchar a María porque de alguna manera en el arte textil el tema del oficio y el tema del material son como los dos ejes que están ahí por delante de todo, ¿no es cierto? No así en otras disciplinas y no así en otras manifestaciones del arte contemporáneo. ¿Ustedes creen que esto es algo que ayuda a que el arte textil quede siga quedando como un arte menor? María, ¿qué pensás? Bueno, yo creo que no, que no, porque ahora mismo incluso, por ejemplo, hay un proyecto en Arco que lo lleva la cerveza Alhambra, ¿sabes? Y entonces lo que hacen son artistas con artesanos trabajan conjuntamente para hacer una obra de arte, ¿sabes? Entonces, ya antes, por ejemplo, la artesanía estaba como mucho más devaluada, o sea, estaba como, pero ahora la verdad que el artesano, o sea, el artesano con, tenemos a Fundación Loeb que está también sacando sus premios Loeb a la artesanía, entonces, eso da todavía más valor a lo que es el artesano en sí y bueno, yo creo que no, que en estos momentos ahora mismo la artesanía o la artesanía contemporánea, o sea, está muy cotizado, o sea, ya no es un arte menor, ¿sabes? Es como, hace unos años la fotografía, el grabado, no eran arte, o sea, nadie hacía fotografía, o sea, nadie era artista en fotografía, o sea, la fotografía no se consideraba y de repente hubo un boom de la fotografía, bueno, está, hasta España, está Fotospaña, o sea, la fotografía como arte total y absolutamente, en España también hemos tenido la Feria Estampa, la Feria Estampa del Grabado que yo he tenido la suerte de participar con obras textiles. Bien, bien, yo he quedado en concursos a nivel nacional donde yo me venía la inscripción y ponía papel y digo, pues si lo mío es organza y fieltro, o sea, y entonces hablando con la galería que llevaba los premios dijo, no, María, pon, o sea, quiero que traigas esta pieza y dije, pues fenomenal, la presento al concurso porque siempre estaba papel, pues no es papel, es organza, es seda, es con otros materiales. Entonces, yo creo que tanto el grabado como la fotografía ha entrado y se ha considerado como arte y ahora el arte textil, por así decirlo, está empezando a entrar, o sea, en arco, o sea, yo me acuerdo al principio en los años en los años 2000, 2002, 2003, yo iba ahí a todas las ferias, iba buscando el artista y, ay, mira, este trabaja con el textil y este no, y no había nadie. Entonces, cada vez yo he visto que ha habido como un boom, que han empezado como a entrar muchísimo al arte textil, incluso en la última arco, ya no solo el arte textil, sino estaba la cerámica, estaba el vidrio, estaba la madera, o sea, ya empezaba a haber las técnicas tradicionales de la artesanía, o sea, no solo el textil, sino también muchas técnicas vinculadas con la artesanía, el vidrio. ¿Se puede decir lo mismo en el textil, Juan? Bueno, este mundo está muy, muy próximo, entonces en general las cosas, la tendencia es la misma, concuerdo totalmente, grabado y fotografía eran artes menores, y casualmente las artes menores eran consideradas menores porque tenían muchos recursos artesanales, recursos para confundir, para ser bonito, para ser la cerecita de la torta, cuando en realidad el papel del arte no es la ornamentación y la cereza de la torta, sino hacer el fermento. Y entonces, bueno, esas técnicas han ganado un espacio en el mundo de la fine arts y como el textil. El textil ha retomado, pasó un buraco, un agujero en los años 90 y ha retomado de una forma muy vigorosa. también gracias a un montón de gente que transpirando como María, como Pilar Tobón, como todas las personas que han hecho fuerza en cada región, en cada país, para esa cosa crecer. De cualquier forma, yo pienso que las crisis del arte en general son las mismas crisis que existen en el texto. lo importante es lo expresivo, lo importante es lo expresivo y no estamos sabiendo muy bien por dónde, estamos llegando medio que a un precipicio. Yo estoy esperando el segundo renacimiento, miro el reloj, veo, vamos a ver, pero sin duda hay una retomada del textil mundialmente muy grande. Yo quería tanto hacer una exposición con artistas textiles brasileros que no son textiles, ellos no son, no se colocan como artistas textiles, no entran en salones textiles, pero son eminentemente su material de trabajo es textil. Hay una que se llama un artista Edith Derdick o en fin, hay varias, varias personas que me gustaría traerlas para el textil, que es una forma de quebrar esas barreras entre el arte textil, artesanal y el arte. Ahora, pero en fin, la fotografía lo ha conseguido y el textil ya está claro, bueno, está bien al, acaba de mostrar la importancia mundial del textil, cada vez. Quiero comentarles una pregunta que hace Mónica Canto porque tiene que ver justo con esto, que dice, ¿no es una visión renacentista y eurocéntrica ya superada la división entre arte y artesanía? y me parece interesante la pregunta porque no sé si aplica de la misma manera para el resto de las artes que para el arte textil. ¿Ustedes qué piensan? María. Adelante, María, por favor. Bueno, yo la verdad que sigo pensando que que es que bueno que la artesanía ha tenido unos momentos bajos, o sea, sí ha tenido unos momentos bajos, pero ahora se está empezando a valorar. Y bueno, ¿tú qué opinas, Juan? Yo creo que son ramas diferentes, por ejemplo, tenemos otra cosa que es el design. Digamos, ten cosas que tienen design, que son obras de arte, y ten otras cosas que no. Yo, por ejemplo, durante varios años tuve una manufactura de alfombras en telar manual. Eran alfombras que tenían una concepción estética que tenían, pero eran alfombras y cumplían la principal función de un objeto es ser eficiente en su función. Una silla linda de morrer, linda de morirse, pero incómoda es incompetente, es incompetente. Entonces, así como el design tiene necesidades propias, la artesanía también, la artesanía también. Ahora, el arte es otra cosa, el arte, en fin. Sí, el arte. ¿Cómo? Es otra cosa. Es una conversación. El arte, para mí, es una conversación. El arte no existe, es un acuerdo que tenemos de conversar con determinados parámetros estéticos, ritmo, en fin, armonía, en fin. Y el mal arte tal vez sea aquel que como en una conversación alguien entra y dice una serie de frases hechas o lugares comunes. esas son las obras que yo digo, bueno, sí, en fin, no acrecentan nada a la conversación y hay obras que sí, que las por sí mismas son poderosas y agregan conocimiento. Porque lo que estamos buscando es conocimiento. Claro, lo importante no es de qué material esté hecho, ¿sabes? Sino lo que lleva detrás, o sea, porque un artista cuando quiere hacer una obra o quiere plasmar esa idea que tiene en la cabeza, lo puede utilizar desde diferentes técnicas. O sea, se puede utilizar y lo puede utilizar con la artesanía o lo puede utilizar con el testigo, lo puede utilizar con el, ¿sabes? O sea, es que se pueden utilizar con millones de... Lo importante, o sea, la diferencia es que el diseño y en el caso de la artesanía, o sea, es más, es como un objeto útil, ¿vale? Por así decirlo, como ha dicho Juan. O sea, en el diseño tú te puedes sentar o tienes un perfume o llevas una ropa o, ¿sabes? Son cosas útiles, ¿vale? Y la artesanía son cosas también, más o menos, que se pueden utilizar. El arte, ahí es una cosa que es que el objeto no es para la utilización, sino es para la canalización de lo que quieres expresar. en realidad, es un tema de través de... ¿el textil estamos como más cerca de ser considerados los artistas textiles como que tenemos que estar más próximos al utilitario por la cualidad de nuestra materia? a nadie se le ocurriría el utilitario al que está picando piedra en mármol para hacer una escultura, pero el textil es como algo tan propio, tan cercano, tan... formando parte de nuestra vida. María lo llamó de segunda piel, sí, sí. Claro, pero es por eso, porque la gente, claro, piensa que es una cosa que se devalúa... Por eso, mira, en España, yo muchas de las exposiciones que he llevado a nivel internacional de artistas españoles, muchos de ellos no se consideraban textiles, o sea, eran artistas visuales que trabajan el textil, porque también tenían como un estigma, o sea, si tú te consideras o trabajas el textil y participas en exposiciones, por así decirlo, textiles, o sea, ya devalúas tu trabajo y a mí me ha pasado infinidad de veces, o sea, infinidad de invitar a un artista porque ella trabaja el textil y decir, pues no, porque es una exposición de... porque pones la palabra textil, o sea, pero... pero bueno, o sea, es que... pero el hilo conductor o el hilo de estas exposiciones es el textil, pero cada exposición habla de un tema, o sea, de una temática, ¿vale? Y entonces tú vas encajando las piezas de esa... ¿cómo sé decirle? de esos puzzles con el... vas engrandando los diálogos de las obras, ¿vale? Pero no es que... Entonces es un poco complejo y la verdad que ahí todavía... pero bueno, yo creo que se ha ganado muchísimo, se ha ganado muchísimo y todavía hay mucho por ganar. Y ahora mismo, por ejemplo, hay una de las artistas que ha expuesto en... bueno, es más, ahora en el K2M, que es un sitio de arte contemporáneo de Madrid, de los más como high level, ¿vale? allí han hecho una exposición de textil hace dos... se ha inaugurado hace dos meses y han cogido los fondos de la colección de la Comunidad de Madrid que ha comprado y de Fundación Arco. O sea, y son fondos, son pequeños fondos, está Grau Garriga, está Teresa Lanceta, digo, como artistas españoles y hay otros más, hay muchos artistas y se van poco a poco en las colecciones de diferentes instituciones, entonces, pero bueno, es así y es uno y ahora ha entrado y resulta, pues bueno, la subdirectora del K2M ha sido, fue uno de nuestros jurados en la Bienal de Madrid. ¿sabes? Y ha sido Tania Pardo, es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo y me ha ido como si dijéramos siguiendo, o sea, que no es la primera exposición que conocía mía, etcétera, etcétera. Y cuando las... Están pasando muchas cosas y van a pasar muchas más, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué podrías decirnos en relación a los artistas textiles brasileros que tienen así como una gran proyección internacional? ¿Vos crees que en ese sentido... Ernesto Neto. Por ejemplo, Ernesto Neto. Digamos, Ernesto Neto, bueno, vive en su mundo particular, no tiene ningún vínculo con la familia textil, llamemos así, evidentemente. Es un trabajo fuerte, en fin, gigante. lo gigante ya le da una... No podría ser en otra escala, pero... ¿El tamaño importa para que un artista textil sea reconocido en círculos, digamos, donde habitualmente el textil no entra? ¿El tamaño de la obra es algo... No, el tamaño no importa, un mini textil puede ser una obra como una cosa gigante, en fin. Ahora, también el tamaño te da un vínculo, tenés que tener patrocinios, tenés que tener una consagración, tenés que tener una serie de cosas. Poca gente consigue como Cristo, aquel que hacía los paquetes en el mundo, que creó una editora que publicaba esas obras y al mismo tiempo alimentaba financieramente, en fin, creó el motor continuo. Es difícil. Ahora, básicamente, el tamaño grande quiere decir que es como si tú vas a pintar así, de forma amateur. Te compras una tela de 60 por 40, no vas a pintar una tela, empezar a pintar una tela de 2 metros, en fin, hay que tener un cierto, para trabajar algo mayor que tú mismo, digamos así, como que un objeto mayor que uno mismo ya implica, en fin, ahora, de cualquier forma, hay pequeños trabajos maravillosos, ¿no? Bueno, hemos visto ahí, en Madrid, en el traje, que era el local sede de las, de los pequeños formatos, de las, en fin, cosas maravillosas. Por supuesto. Es una cuestión de, entonces, yo, yo, no me preocuparía más de querer convencer al mundo que el arte textil es tan arte, hay que trabajar y hacer las cosas y exponer y, y correr atrás y dar trabajo y bueno, y es así, y es así, un poco lo que diversas organizaciones hacen, principalmente, en nuestro caso, la WTA, la WTA, en fin, es una persistencia y no, no, estamos en, ¿cuántos años? Sí, lo importante y sobre todo, bueno, en Uruguay cumplimos 20 años la organización, o sea, que Pilar lleva y por toda Latinoamérica es, es la más, la más importante, o sea, hay, Latinoamérica es la organización World Estalar, o sea, y lleva ya, va a hacer su novena edición, o sea, que, y con un éxito impresionante donde, donde, donde llega. Entonces, pues bueno, yo lo que creo que la única forma de dar a conocer al público y que la gente entienda lo que es el arte textil es mostrándolo, o sea, es el motor que a mí me dijo, digo, yo salté porque dije, yo tengo que mostrar lo que es el arte textil para que en un momento de edad entiendan lo que yo estoy haciendo de mi trabajo, pues es eso, hay que mostrar, hay que enseñar, porque claro, ahora, bueno, las redes también nos ayudan mucho, entonces, vamos a utilizar el empujón este que está, que están entrando muchos artistas contemporáneos utilizando el jacar digital, el jacar digital se está convirtiendo en una técnica, un recurso maravilloso, o sea, ahora mismo hay una artista francesa que la edición de la Bienal de este año de Venecia que era, iba ella con un jacar digital impresionante y está en la colección de Fundación, se ha expuesto en Arco y está en colección de Fundación Arco y está expuesta en este museo ahora mismo, o sea, que artistas contemporáneos van a utilizar y van a involucrarse, entonces, hay que, pues eso, moverse, trabajar, por ejemplo, Lía Cook, ¿qué es? No, 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 es una francesa, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama su nombre, pero es una... Lía Cook también tiene una cosa muy... Ahora, para... O Luis, Luis, la que vino con el artista invitado a la Bienal, son maestras del jacar, o sea, el jacar es una técnica que ayuda muchísimo o ayuda muchísimo al artista porque con un dibujo se lo pueden imprimir, o sea, es como si tú imprimes una fotografía. Claro. es... Pero ahí es que tú necesitas, aparte de la tecnología, precisas dominio del métier. Hombre, claro, por supuesto. Y volvemos al tema de los... Ahí está el punto, porque... el punto de vista o tienes lo que es la parte lo que es la parte de atrás, que claro, tú no puedes hacer una pieza de 10 metros en jacar, o sea, es que eso es impresionante, tienes que estar... O por ejemplo, Leo y Daniel de Argentina, o sea, hacen unas piezas maravillosas. Bueno, es más, yo a Leo y Daniel los conocí, conocí su trabajo, tengo una foto de Arco, porque venía con la galería Ruth Benzacar y entonces yo le hice una foto y entonces cuando yo llegué a la Bienal, llegué a la galería y dije, ¿cómo me suena este artista y cómo me suena y cómo me suena? Y es que yo los había visto en Arco y tenía su foto de sus pañuelitos. Son grandes artistas de los cuales estamos verdaderamente muy orgullosos. Me parece que hemos tocado un montón de temas en este breve encuentro como decíamos antes que nos quedaríamos conversando toda la noche de tantas cosas, pero creo que hay muchísimo, muchísimo para reflexionar y rescato sobre todo esta voluntad y esta claridad en decir que nosotros tenemos que mostrar el arte textil, tenemos que dejar a la gente boquiabierta con nuestra producción porque al final lo que importa es el impacto, la emoción y esta sensación que tenemos todos cuando una obra nos conmueve. Así que quiero agradecerles muchísimo, muchísimo por compartir este rato con nosotros en el marco de este salón de arte textil del Museo José Hernández. Van a ver otras charlas, por favor, consulten en la página web la agenda y la verdad que es un enorme placer. Creo también que es muy importante, lo digo ya a título personal, destacar cómo en este año tan insólito que nos ha tocado vivir esta posibilidad de tener estas plataformas digitales que nos reúnen es algo que quizás en otro momento no lo hubiéramos practicado con tanta gimnasia, con tanto, con tanta naturalidad y sin embargo, bueno, ahora estamos todos tan tan abiertos y disfrutando de estos encuentros donde podemos tener de primera mano la opinión, los criterios y las reflexiones de artistas tan destacados como María Ortega y como Juan Ojea. Así que quiero agradecerles nuevamente esta reunión y seguimos en contacto con ustedes y con todas las personas que nos están acompañando que los esperamos para los próximos eventos. Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Seguiremos por aquí, sin duda. Esto, a pesar de la pandemia, esto ha venido para quedarse. Toda esta conexión tecnológica. Entonces, independiente de la vacuna, esto va a ser una fuente de encuentros futuros. Es una tarea de los gestores justamente de generar estos encuentros para que, bueno, cuando podamos verdaderamente encontrarnos en persona poder sacar el máximo provecho, pero pienso que esto es valiosísimo, valiosísimo y realmente les agradezco un montón que nos hayan dado su tiempo y esta conversación tan interesante que yo la continuaría muchas, muchas, muchas horas. Pero bueno, por el momento vamos a despedirnos. Buenas noches para todos y muchísimas gracias. Gracias.